Para mí es 99. ¡Ojo! Aquí yo me pondré a 50. ¡Anda! Te digo que me ha hecho mucha ilusión. Sí? Mucha ilusión. Ahí está. Juan Lebrón. Estamos en la guarida del lobo. Juan, tú has sido un privilegiado porque has participado en el lanzamiento de la PlayStation 5 en España. Fíjate qué grande, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué bonita, ¿eh? Me tienes que decir tres videojuegos de PlayStation. A ver si aciertas el que yo tengo en mente. Vale. FIFA 21. FIFA 21. Call of Duty. Call of Duty. Y Assassin's Creed. Y Assassin's Creed. No, no, no. Vale, sí, sí, está. Es uno de esos. ¿Cuál crees en el que estoy pensando? En el FIFA. En el FIFA. Vamos a quitar esto. Por favor, ayudante de verde. Perfecto. Juan Lebrón. He ido al kiosco. La atención. He ido al kiosco. Y me ha tocado tu carta, tío. Hostia, qué papo, tío. Guau. Escuchame una cosa. Tú eres del Betis. ¿Tienes el número? ¿Dónde están? Claro, claro. Espérate, espérate. Es que tú eres del Betis. Esta no la deberías de pintar, rajear. Tío, está muy guapa, ¿eh? Que eres del Betis. Y tú nunca has jugado a la Champions. ¿Cómo que no? Y luego, la cartita. Bonito. Y ahora te toca a ti. ¿Cuál quieres pintar, rajear? Ponedle tú la nota. Bueno, escúchame, escúchame. Te voy a explicar la historia de verdad. Si te fijas, son de tres colores distintos. La de la Champions League te la he hecho para hacerte la broma del Betis. Ya viste que no te has reído mucho. ¿Cómo que no? Si me encantan las tres, tío. ¿Puedo poner esta aquí? Sí, sí. Esta solo te la he hecho a ti porque esta carta, para la gente de jugar al FIFA, realmente yo no juego, pero me he informado de eso. Muchas gracias. Bueno, no te voy a dar la mano, tío, porque estoy lleno de rajas. Bueno, pero nos acabamos de poner gel hidroalcohólico y todo. Perdón, perdón. No pasa nada. Juan, esta carta solo te la he podido hacer a ti o se la puedo hacer a Galán porque es la carta, se llama Toti, que es solo para los jugadores del año. Sí. Esta es la de la Champions League por la bromita del Betis y esta es la carta normal. ¿Cuál quieres ponerte la nota? Yo no deberías haber venido ya a apuestar las notas. Hombre. Yo ponerme a mí la nota. Otros jugadores han puesto así la misma nota. Dineno, Silingo, Gonzalo, Miedes, Javi. A ver tú qué nota te pones. Vamos a por esta, ¿no? De número uno, tío. Vamos a por esta. Venga. Juan. Bolea, tío. Aquí, los numeritos. ¿En serio? De cero a cien. Es tu carta. Ya, tío, pero... Bolea derecha. A ver, el mariposeo que tengo que dar la barriga, eh. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está chulo, ¿no? Venga, va. ¿Qué bolea vas a tener? ¿Qué bolea te pones? Bueno. Dile a Gato, dile a Gato. Te voy a escribir. A ver. Para mí es 99. ¡Ojo! ¡99! ¡Pero jugón, papá, jugón! ¡99 ya tirando ahí! A mí, o sea, creo que sí. Vale, bandeja. Ahí no te flipes con el 99. No te flipes con el 99, eh. No, no, no. Te voy a poner un... No, una víbora, bandeja, ¿no? Sí, sí, es lo mismo. Un mojito, eh. Un 80. ¿80? Ah, bueno, yo te iba a decir un poquito más, pero vale, vale. Es tu carta, es tu carta. No, 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 yo no te flipo. No, no, no. Claro, claro. O sea, yo te digo 80, pero tú, claro, tienes que decirme... Hombre, joder. Es la carta especial del número uno, pues ponte un 85. Vamos a tener aquí discusión entre tú y yo, podemos estar una hora aquí. 85. Me gusta. ¿Ves? Y haz dos números ahí más granditos, hombre. Es que ese tío estoy nervioso, porque hace mucho tiempo no escribo. Globo. Globo. En Globo yo me pondría un 90. ¿90? Lo firmo. Y aquí es todo lo que quiere el mundo saber. Aquí yo me pondría un 50. Anda. Jajajaja. No, bueno. Venga, póntelo, póntelo. Póntelo, póntelo, póntelo. Sí, 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 sí. Póntelo. Póntelo, hombre, póntelo. Ese sí, ese te lo compro, te lo compro. Defensa. Tío, pues yo creo que aquí lo tengo muy claro, porque básicamente llevo dos años jugando aquí, en la derecha, y creo que la defensa le ha mejorado muchísimo. Y creo que ha sido un trabajo muy duro, muy largo y creo que debería ponerme una nota alta, ¿sabes? La verdad. Luego llamo al profe Amat y que corrija. También es verdad. También es verdad. Puedes, puedes. Aquí, aquí. ¿Qué nota te pones? A ver. Yo voy a poner un 97. ¿97 de defensa? Sí. Picante, ¿eh? Sí. Picante. ¿Y ataque? Ataque... A ver, te digo una cosa. El mejor ataque es una buena defensa. Ya, pero el mejor ataque es el que lo tiene, ¿no? Venga, dilo. Alejandro Balán. Ese... Lo tiene él, o sea, no puedo decirte otra cosa, así que me pondría un 95. ¿95 de ataque? Sí. Venga, te lo compro, te lo compro. Es la carta especial de número uno, aquí las notas tienen que salir. A ver, es que si te pongo 99 también me van a criticar, o sea, que no pasa nada. O sea, pongo lo de foca y me van a criticar. Aquí humildad. Sí, es tu carta. Yo estoy de acuerdo. ¡99 de ataque! Va a salir así, lo siento. No, no, está bien. Lo siento. ¿Esto qué es? Eso, según Juan y Mieres, es magnesio y en realidad es magia. Ah, vale. Aquí Silingo se puso un 30, Juan y Mieres se puso un 25. Aquí te voy a poner un 75. ¿75? Sí, 70. ¿No te ves ahí con la muñeca? Sí, pero bueno, es que eso sale natural y a veces que no sale y... Tampoco... Tener todos los días. 78. Venga, 78. 78, va. Sí, 75. 75. Sí. Humildad. Y aquí... Físico. ¿99? Sí. Ojo, eh. No, no. Definitiva. La global. Juan Lebrón, 2020, número uno. ¿Qué nota se pone? Yo creo que... Cristiano Ronaldo creo que tiene un 97. Claro, vale. No en el padel. Obviamente. Yo creo que... O este año... Es 2020, eh. Sí, sí, sí. Creo que... Ha sido año muy bueno. Ha sido año nuevo. Hay que reconocerlo. Pero... Creo que Galán se merece el 99. Le tendríamos que hacer lo mismo a Galán. Creo que Galán se merece el 99. No... Creo, eh. Bueno, bueno. Que lo dejen en los comentarios. Creo. No, no, me ha gustado. Bueno. Creo que... Creo que sí, eh. Pues ya... Firmarla... Y pa' ti. Tío, pues... Mira, contrato patrocinio. Te digo que me ha hecho mucha ilusión, eh. ¿Sí? Mucha ilusión. Bueno, joder. Creo que he hecho una de las mejores firmas de mi vida. Ahí está. Juan Lebrón. Tío, esto lo voy a... La meta hay que marcar esto, eh. 98. El 99 para Ale Galán. Ahí está, Juan. Muchas gracias. A ti, tío.